Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaré explicándote cómo cambiar el nombre de usuario en TikTok. Y es por eso que te invito a ver el video hasta el final. Sin duda, TikTok es la red social más popular del momento. Son muchos los videos que cada día se hacen virales en pocas horas gracias a los millones de usuarios activos en la red. Lo que hace que cada vez hayan más usuarios nuevos. Puede que tú ya tengas tu cuenta de TikTok desde hace mucho tiempo, pero es ahora cuando estás comenzando a usarla diariamente. En ese caso, es probable que el nombre de usuario que elegiste no fue el más acertado. Pues bien, en ese caso no tienes por qué preocuparte, ya que la red social permite modificar el nombre de tu cuenta de manera sencilla. Y los pasos a seguir para cambiar el nombre de tu perfil en TikTok son los siguientes. Para ello, es conveniente saber que vamos a tener que echar mano de la aplicación de TikTok en nuestro móvil o tablet. Ya que desde la versión web de la red social no es posible acceder a esta opción. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es abrir la aplicación de TikTok en nuestro móvil y a continuación tocamos sobre el icono Yo, que nos aparece en la parte inferior derecha de la página de inicio de la herramienta. Esto nos mostrará la pantalla de información de nuestra cuenta, donde encontraremos el botón Editar perfil. Tocamos sobre esta opción y luego nos mostrará la pantalla en la que encontramos nuestro nombre. Nombre de usuario, descripción corta de nuestro perfil y datos de nuestra cuenta de Instagram y YouTube. Por lo tanto, lo siguiente que tenemos que hacer es tocar sobre el campo Nombre de usuario para editarlo. En el siguiente paso, modificamos el nombre de nuestro perfil de TikTok. Y en tan solo unos instantes veremos si está disponible o no. Automáticamente, la red social hace un chequeo muy rápido para saber si el nombre que hemos indicado está o no disponible. Si todo va bien, se nos mostrará un check de color verde junto al nombre. Y entonces, ya podemos pulsar sobre la opción Guardar, que nos aparece en la parte superior derecha de la pantalla. Dato importante. Como podemos ver, esta es una opción que únicamente podemos realizar una vez cada 30 días. Y bueno amigos, de esta manera hemos llegado a la parte final de este video. No olvides suscribirte, darle like, comentar y activar la campana de notificaciones. Hasta la próxima.